Ejercicio del suelo pélvico sobre un bosu. Una progresión para mayor dificultad de contracción del suelo pélvico sería situar a la paciente sobre un bosu. Se colocará sobre sus rodillas y en esa posición de mantener el equilibrio irá alternando devesas contracciones del suelo pélvico. Para ir complicándolo más podemos hacer ejercicios del ascensor donde va a ir realizando contracciones progresivas de menor a mayor contracción del suelo pélvico y después irá bajando la intensidad de los mismos.